Sábado 14 de marzo, 8 de la tarde, millones de españoles están sentados frente a la televisión pendientes de este momento. La declaración del estado de alarma afecta a todo el territorio español durante 15 días que podrán prorrogarse con la autorización del Congreso de los Diputados si fuera necesario. Tras un Consejo de Ministros extraordinario, se aprueba el Real Decreto Ley para combatir la pandemia del coronavirus. A partir de este momento, esto quiere decir que a partir de hoy, para que los españoles lo entiendan perfectamente, la autoridad competente en todo el territorio será el gobierno de España. El gobierno se convierte en la única autoridad y confina toda España. Domingo 15 de marzo, Sánchez se reúne con todos los presidentes autonómicos por videoconferencia. El jefe del Ejecutivo Canario le trasladó a Sánchez una prioridad. En estos momentos lo prioritario, lo fundamental, lo básico y lo esencial es que los profesionales de la sanidad estén abastecidos absolutamente de todos los medios, recursos y materiales para que hagan su trabajo. El gobierno de Canarias solicita que también se apliquen medidas al transporte aéreo en las conexiones con el exterior. Nosotros lo que estamos pidiendo es que se restrinja exclusivamente para servicios básicos y esenciales los accesos por los aeropuertos. Ha insistido en que se garantice el suministro de mercancías y el abastecimiento de todo tipo de productos durante la crisis. Nuestras circunstancias insulares y de doble insularidad y de lejanía, hace que los puertos y aeropuertos tengan que estar abiertos permanentemente para que llegue mercancía a nuestra tierra y está garantizado el abastecimiento. Hoy, tras la reunión del Consejo Asesor, se llegó a la siguiente conclusión. Canarias se autoaisla. Va a Turismo Cero y propone solo 20 vuelos con la península. Desde las patronales asumen que las islas se enfrentan a un periodo de hasta tres meses en los que el turismo va a ser cero y sus establecimientos van a estar vacíos. Serán semanas complicadas. Pero todavía son solo pronósticos, porque la verdad y la realidad de estos hechos no la conoce ni el propio coronavirus. Depende de todos y de cada uno de nuestra responsabilidad individual y colectiva que salgamos de esta cuanto antes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!